El Torino es uno de los equipos más importantes de Italia. A pesar de que en las últimas décadas no logró éxitos, el equipo Granata tiene mucha historia, un pasado lleno de gloria y lamentablemente también de desgracias. Su época dorada fue a finales de los años 40, con el famoso equipo del grande Torino, que ganó 5 escudetos consecutivos. Sus jugadores eran de los mejores de Europa y también la base de la selección italiana. Pero lamentablemente, como muchos saben, todo ese brillante equipo sufrió una de las mayores tragedias en la historia del fútbol, cuando el 4 de mayo de 1949, el avión que transportaba al equipo, que venía de jugar una amistosa en Portugal, se estrelló contra la Basílica de Superga. Tras este desastre, el Torino comenzó con la reconstrucción del equipo. Durante los años 50, la escuadra Granata no pudo ganar ningún título, y hasta sufrir un descenso a la Serie B en 1959, regresando al año siguiente. La década del 60 trajo nuevos aires para el renovado elenco Granata, un equipo con grandes promesas, entre ellas Luigi Meroni, conocido como Gigi, su jugador más destacado en aquel momento. Meroni había llegado al Toro en 1964, proveniente del Genoa, y rápidamente se adaptó al equipo. Era un extremo derecho, veloz y escurridizo, de esos que eran capaces de ser magia en cada partido. Pero ese estilo tan particular no solo lo tenía dentro de la cancha, fuera de ella era todo un personaje. Gigi era un bohemio por naturaleza, en sus tiempos libres disfrutaba pintar y pasear a su mascota por la calle, nada menos que una gallina. En épocas donde los Beatles estaban de moda, Gigi estaba completamente en esa onda y fue considerado como el George Best italiano, o por su apodo más conocido, la Farfalla Granata, es decir, la Mariposa Granate. Su gran rendimiento en el Torino lo convirtió en el símbolo del equipo y el jugador más querido por los tifosi. Fue convocado para la selección italiana que disputó el Mundial de Inglaterra 1966, Gigi jugó el segundo partido de grupo ante la Unión Soviética. La escuadra Durra se despidiría rápidamente de tierras británicas ya que sería eliminada en esa primera fase tras perder sorpresivamente ante la debutante Corea del Norte. En 1967, el máximo rival del Torino de Juventus, que al igual que ahora en aquel momento tenía mucho más poderío económico que su vecino, hizo una oferta por Meroni, oferta que el club originalmente aceptó, pero era tanto el cariño que tenían los fanáticos del Toro por Gigi que hicieron una protesta masiva para que no lo vendieran. Al final la presión popular pudo más y Meroni se quedó en el Torino y se preparó con todo de cara a la temporada 67-68. El campeonato arrancó muy bien para el equipo Renata, no perdió ninguno de sus cuatro primeros partidos, este último fue un triunfo 4-2 ante Sampdoria. Los tifosos del Toro celebraron el triunfo con mucha ilusión, entre esos fanáticos se encontraba a Tilde Romero, un joven de 19 años que era fiel seguidor del equipo, al igual que todos en aquella época. Gigi Meroni era su ídolo y jugador favorito. Era tanto el cariño que sentía Romero por Meroni que hasta había sido parte de esa protesta que frustró su pase a la Juventus y tras el mencionado triunfo ante Sampdoria fue a celebrar por las calles el éxito conseguido. Condujo así su auto una coupe fiat por las calles de Turín, fue entonces que ocurrió la tragedia. Meroni, que había ido a salir a tomar un helado junto con su compañero Fabrizio Poletti, fue embestido por el auto conducido por Romero y lamentablemente falleció. A Romero se le vino el mundo abajo, había atropellado a su máximo ídolo. Era tanta la culpa que sentía que inmediatamente se entregó a la policía y se declaró culpable, posteriormente fue absuelto. Tras esto, Romero entró en una gran depresión. Una semana más tarde, el Torino se enfrentó a la Juventus en el derbi de Turín, venció 4-0, rindiéndole así el mejor homenaje a su mítico número 7. ¿Y qué pasó con Romero? Los años siguientes lo tuvieron realizando una exitosa carrera como hombre de negocios. Fue así como en el año 2000, la vida le presentó una increíble revancha. Francesco Ciminelli, propietario del Torino, decidió ofrecerle la presidencia a Romero como forma de consuelo por lo ocurrido tres décadas atrás. Para Romero, esto era una oportunidad única, era la chance de reconstruir todo lo que había destrozado, pero las cosas, una vez más, no salieron como esperaba. El Torino en aquel momento se encontraba en Serie B. Romero, en su intento para devolverle alegrías al equipo, gastó hasta lo que no tenía para lograr el ascenso a la Serie A. Incorporó a todo tipo de jugadores para lograr el objetivo que finalmente cumplió, aunque luego el equipo regresó de nuevo a la Serie B. Siguió comprando jugadores hasta que en 2004 volvió a lograr el ascenso, pero esta vez no hubo oportunidad en la Serie A, ya que el club fue declarado un bancarrota y por lo tanto le fue negado su ascenso. El Torino pudo refundarse y volver a competir en la Serie B. El ascenso a la máxima categoría se produjo al año siguiente. El que no tuvo un final muy feliz fue Romero, quien fue condenado a dos años y medio de prisión debido a sus malos manejos con el club de Turín. Esa es la historia del fanático más desafortunado en la historia del fútbol, el que destruyó a su amado club dos veces, primero atropellando a su ídolo y años después dejándolo en bancarrota. Sin dudas, es algo difícil de explicar. Y bien amigos, ¿qué les pareció esta historia? Quiero agradecer a mi gran amigo y colega, La Biblia del Calcio, quien se presenta ahora mismo. Hola a todos, me llamo Cristian y mi canal es La Biblia del Calcio. Ante todo, quiero agradecer a Santi por esta invitación. La verdad que estoy muy honorado, ya que yo soy fan suyo desde antes que tenga el canal. Y bueno chicos, yo trato en mi canal todo lo que tiene que ver con la serie, especialmente la parte histórica, con historias de futbolistas, tops, curiosidades, etc. También hablo de la selección italiana actual campeón de Europa, obviamente siempre pues tratando la parte histórica, sin descuidar lo que pasa actualmente en la serie A en mis directos. Así que si quieren saber más sobre el calcio italiano, pues suscríbanse a mi canal y también me pueden encontrar en cualquier red social con el mismo nombre. Ya lo escucharon, suscríbanse a su canal, que está muy bueno. Dejaré el link en la descripción. Por cierto amigos, les recomiendo que vean su video sobre los 20 apodos de los equipos de la actual temporada de la serie A, ahí participamos nosotros, junto con otros 18 youtubers de fútbol, cada uno hablando sobre un equipo, vean lo que es imperdible. Si les gustó este video, por favor den like, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando y hasta la próxima. ¡Gracias!